¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Yo soy StarGin y bienvenidos sean a otro video. El día de ayer 4 de junio del 2020 nos habíamos enterado de que en México Nintendo va a subir el precio del Nintendo Switch Online de 389 pesos mexicanos por una cuenta individual a 500 pesos y la membresía familiar de 600 a 900 pesos. Y todos nos preguntamos ¿Por qué? ¿Acaso ha mejorado la calidad del online? ¿La calidad de conexión es más estable en Super Smash Bros. Ultimate? ¿Han llegado los videojuegos de la Wii, de la Nintendo 64 y de la GameCube a la consola virtual del Nintendo Switch Online? ¿Nos ofrecen dos o tres juegos gratuitos cada mes del catálogo actual de la consola? Nada de eso. ¿Entonces por qué? El aumento del online en México se debe a dos factores. El primero es la devaluación de la moneda y la crisis internacional provocada por el virus T y la cuarentonga. Antes de eso, el peso mexicano estaba alrededor de los 18 por dólar. En este momento se encuentra en 21,59. Si redondeamos la cantidad 3 pesos adicionales por dólar, por 20 dólares la diferencia sería 60 pesos, casi 3 dólares. Pero aquí viene el segundo factor, y es el nuevo impuesto del IVA del 16% a productos digitales, que no solo ha afectado al sector de los videojuegos, afecta también a plataformas como Netflix. Pero aún con estos dos factores nos quedamos cortos a la hora de ajustar el precio, porque tenemos un incremento del 32%, mucho más allá de lo que es el ajuste del tipo de cambio y el nuevo impuesto del 16%. En el caso del IVA que se aplicó el 1 de junio pasado del 2020, Nintendo no realizó un ajuste de precios de los juegos de terceras compañías ni de sus DLC ni de sus propios exclusivos. El único ajuste que realizó fueron los aumentos en los DLC de sus exclusivos, tales como el contenido descargable de Super Smash Bros. Ultimate, el DLC de Breath of the Wild, la Octo Expansion de Splatoon 2, el DLC de Xenoblade Chronicles 2 Tornado y Golden Country, entre otros de su propiedad intelectual. Imagino que como no hubo ajuste de precios del demás contenido, así como lo hizo Sony en su tienda digital a PlayStation Store, Nintendo ha preferido solventar esas pérdidas aumentando el precio del online. Lo que puede traducirse de la siguiente manera, Nintendo no ha absorbido el nuevo impuesto del IVA tal y como lo está haciendo Microsoft en estos momentos. En una reflexión personal, pienso que si Nintendo Switch Online ofreciera más cosas, pagaría ese 32% sin dudar por una suscripción individual de $20 al año. Desafortunadamente el online de Nintendo tiene poco que ofrecer en comparación a los otros servicios que hay que contrastar, por algo son más caros. Pero dinero es dinero y en cualquier caso, el online del PC es gratuito. ¿Por qué habrían de cobrar en línea ya sea Microsoft, Sony o Nintendo, así sean $5 dólares? Pues vamos a ver. Lo que te ofrece Nintendo Switch Online es lo siguiente. Disfrutar del juego en línea, que es deficiente, en el que se tiene una mejor experiencia en otras plataformas, incluyendo PC, porque la compañía no posee servidores dedicados. Pero ya saben lo que dicen, lo barato te sale caro. En este caso, el online de Nintendo es el más barato de los tres, pero es acorde a la calidad que ofrece el servicio. Guardado de datos en la nube, posiblemente el punto más importante, ya que si tu Nintendo Switch se rompe o la memoria microSD deja de funcionar, ¿cómo o dónde respaldas tus datos? Ese es el factor que más aprecio. El siguiente es la Juegoteca del Nintendo Switch Online Retro, conformada por juegos de NES y de Super NES. Existen muchos clásicos imperdibles, pero faltan todavía más de estas mismas categorías, sin mencionar que nos faltan los grandes clásicos de las Game Boy Original, Color y Advance, DS, 3DS, Gamecube, Wii, Wii U. Bueno, Wii U lo descartamos porque están saliendo todos sus exclusivos prácticamente como ports en Nintendo Switch. Sin menospreciar el esfuerzo de todos los lanzamientos para la consola virtual, yo no pagaría una suscripción por jugarlos a menos que comiencen a sacar títulos más recientes, de la época del 64 para arriba, y claro, la incorporación de los grandes que faltan del catálogo de la Super NES como Mario RPG. Siguiente punto, su único juego gratuito, el cual tiene un buen online a mi parecer que es Tetris 99, ese sí que me dolería perderlo, podría pagar la versión del juego sin el online, pero la magia del Tetris 99 como cortesía por ser suscriptor, era un sentimiento de que Nintendo te estaba consintiendo, pero solo es uno, debería de haber más. En cuanto a las promociones en Light Shop, paupérrimas sinceramente, aparecen pruebas ocasionales. Imagínense que a lo máximo que ha aspirado Nintendo desde su online de pago, es el permitirte probar un juego por 7 días, y no el juego que tú quieras, sino el que ellos se les antoje. La promoción del cupón 2x1, en el que te ahorras 20 dólares comprando dos exclusivos de Nintendo es de risa. Ni siquiera esto alentó a los usuarios de Nintendo en Latinoamérica donde dan fuertes precios en Light Shop comparándolos con el formato físico a pagar por los cupones que además tienen fecha de caducidad. Y es precisamente por todo esto, por lo poco que ofrecen, que me duele pagar esos 500 pesos mexicanos. Si fuera Xbox, también me lo haría, pero diría, vale la pena, porque me dan esto, 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 y esto, y no es cualquier cosa. Pero en Nintendo, el cuando vayan a mejorar su servicio de forma considerable, algo que se pueda palpar, es una incógnita. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en el siguiente y hasta la próxima.